sean bienvenidos una vez más a turbo fallstone yo soy chad y nos quedamos con ken y el bastardo ese me mató así que si continuamos con morrigan de nuevo me mató no pude con él me distraje un poco es que al final del capítulo anterior y no pude vencerlo simplemente no me di cuenta que estaba rubia esta morrigan siempre ha estado rubia nada de pelo como gris o algo así hace rato me destrozaste pero ya no ya no tengo la gema del espacio ya que se sabe que sé que vino y justo cuando empezara a hablar a decirle este conmigo no se mete empiezo a fallar soy más poderosa soy más poderosa que tú un cheque en su inyección dijo adiós toma la que buena tranquilidad le metí bien nada más déjame por todas las joyitas ah no 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 hoy nos vemos está está ya tengo el poder cómete uno de esos hijo de tu madre a tus caduques pedorros ahí te va uno mío no sé qué diga pero es uno de esos adiós lo agarré en el aire en el aire no funciona ahora si te agarra abajo pom 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 arriba abajo al medio arriba hace rato no sé qué se le metió a quien que me ganó mira ya tiene fuego pero un remolino remolino más sexy que verás en toda la vida ah yo andando fire and llevando arriba y abajo al centro y para adentro vámonos ya muérete que el plis 1 2 3 no lo acabé no lo acabé hijo de tu madre hijo de tu madre hijo de tu madre no 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 ahí está claro que sí es que como cuando cada como cuando cada es que cada que les queda un poquitito de vida como que entra así todo así cañón por todos lados y ahí lo ves todo decepcionado de la vida que eres uno de mis personajes favoritos déjenme decirles pero aquí somos rivales sakura es chida también sakura trae toda la actitud positiva todo lo que ella sí el positivismo que quisiera tener como se mueve me distrago como se mueve esta chica de ahí este todo el positivismo que quisiera tenerlo tiene sakura como si así toda chida aves no déjame no 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 la gema del power cual es y del poder esta no es marvel pero me gusta imaginar eso no algún problema un problema sí chingos madre es que no vale madre es que el fondo está muy no no aléjate aléjate distrae demasiado eh inyección uy borbo que tocarle no puede ser no 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 que tonto lo vi en vez de pegarle uy como loco pero ay yo sé si que esta chavo me va a matar ya ya no me voy a distraer ni por ese binche drácula que está arrastrándose en el suelca jajajaja que binche felicidad tiene ese cabrón ya 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 ven 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 aquí ven aquí ya rápido rápido no aquí rápido eso vámonos vámonos no ah hija de tu madre otra vez no la gema del alma hija de tu madre me va a matar me va a matar ay ya le pegué algo cabrón mira hay ahí unas buenas voy a agarrar todo eso ah mira me subió vida decía que loco eso no lo he visto en juegos de peleas la vida se te acaba y vámonos que sigue el round que sigue no tenía que hacer eso eso que buen trancaso adiós adiós a poco no le hace daño ese no mira cuando pone mi guardia no le hace daño ya ya muérete rayos ya ah finalmente el torbiño más sexy del mundo pum 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 hija de su madre le estaba haciendo un especial justamente en ese momento en su haduke pum hija de su madre esa barrida saca de onda me comí ahhh con todo y patatas esa madre mamita ahhh me estoy muriendo ahhh rayas hay que jugar inteligentemente hay que jugar inteligentemente al error hay que jugar al error eso eso al error de ella no es mio eh ahhh wey ya valió madre ya valió madre no 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 ahhh que me están haciendo esos hombres ahhh maldita sea Sakura por qué me haces esto o sea yo hablando bien de ti desde el principio y diciendo a ver tú eres la chida aquí tú eres positiva tú eres acá ah mira tiene el pelo verde viste andas este blanquito se ve bonito se ve bonito se ve bonito hablando bien hablando lo mejor hablando diciendo wey Sakura quisiera ser como tú llega y me desmadre y luego con unos wey acá unos unos este unos mamados llegaron a partir de mi madre no sé qué me estaban haciendo señores ahora sí ahora sí ahora sí ya 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 te di mucha chance de brillar costas mía costa mía eh ya me tienes hasta los vampiros unos chingados oye bum 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 toma eso no 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 ah la agarré en el aire maldita sea por qué en el aire no se puede si en el otro si se podía en el Marvel vs que cram eso todo 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 oye dónde vas dónde vas torbellino más sexy del mundo no falle miserablemente ahora sí no 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 tranquila sí por favor gracias rayos 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 no dónde vas dónde vas están muy tan muy sexys estas morras ¿no? oh vientos la agarré si no miras nada ni mi madre por mí aléjate 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 dorme y uno más sexy del mundo claro que sí ta 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 mira nada más se puso su su trajecito así ¿no? para ir de fiesta de party sexy que cuando están así se aparecen no sé se ven raras en vez de sexy pero ahí estaba venga chon uuuh por quien venía eh este tiro estaba cantado desde el inicio desde la historia de con lo que comenzaba Morrigan mira mira ¿qué le dice? ahhh ahhh ¿por qué están pidiendo noodles sin ¿qué? no entendí que onda dame un poco de ajo ok ahhh ya esa es tan picada no está bien entendido la neta ya 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 chale chale si chonlir es gacha están pidiendo noodles con ajo la otra es una vampira, no le gustan los ajos y por eso una pide uno y otra no, así de sencillo, se pelean por unos noodles. No, no Chun-Li, no te puedo permitir ser más sexy que yo. Bueno, que Morrigan no, que yo es mucho más sexy obviamente. ¡Bum, bum! ¿Acaso será este Jill Valentine o era un nada? O si, a ver, que lo haga de nuevo. Bueno, porque también tiene un... No sé cómo aventar esas cosas. Ahorita lo averiguaré si es que llego a hacerlo en algún momento. Mira, y también hay gentecita comiendo. ¿Eso es Bison el de ella? Creo que sí. Todos están comiendo. ¡Qué bonito! ¡Ah, no, por andar! ¡Oh, rayos! ¡Rayos! 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 ¡Toma! ¡Tanquila! ¡Num! ¡Shakalaka! ¡Ándele! ¡Tengo más poder que tú! ¡Ay... ¡cember máquina! ¡Ay, qué batteries! No, no, no. No, no, no. ¡No, no. Ay, no, esper.. ¡Tormo! ¡Esperte, esperte! ¡Ah, no, esperte! ¡Torbe, llena más sexy del mundo! ¡Tatatatatata! ¡Boom! Ay, своей ¡ım! ¡Me emocione! Me emocione! ¡Ahora sí ya! ¡Está! ¡Ah! ¡Hija de por nada! ¡Ahora sí ya está! ¡Le gané! ¡Si! ¡Bum! ¡Pum! 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 ¡Pah Go! ¡Pah corri! ¡Pah recupera! ¡Destruido en segundos, Chun-Li! No fue nada ante el poder y la sensualidad de Morrigan. ¡Ya nada más! ¡Sí! Ganamos, lo probamos, somos la número uno, la más hermosa, la y la más fuerte también, como de que no. Desde ahora, cada hombre del mundo se tiene que arrodillar ante mí. ¿En serio? ¿Piensas que soy linda? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ah, que los fans se fueron con la otra Sucubus. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa chica de pecho plano, porque es tan popular. ¡Ay, qué loco! ¡Oh, pobrecita Morrigan! Tanto se esforzó para que ganara su, no sé qué demonios, ayudante, no sé qué carajo sea esa, que está más bonita nada más por eso. O sea, que no es tan sexy, sino simplemente es bonita. ¡Acabamos este juego! Es normal que se acabe, esto lo acababa rápidamente en las máquinas, en una fichita y vámonos, acababa todo. Lamentablemente aquí me mataron, eso estuvo, eso estuvo horrible. Pero bueno, esto fue una miniserie de Turbo Fullstone, yo soy Chad, suscríbanse si les gustó, si les hice reír de alguna manera, poquito, mucho, yo sé que puedo hacerlos reír más, así es que suscríbanse al canal, denle like, este, compártanlo, que eso nos ayudaría demasiado, comenten algo que quisieran ver o algo que les agradó del vídeo, y háganmelo saber, así podemos hacer una buena retroalimentación en el canal. Yo soy Chad, esto estuvo Fullstone, gracias por haber estado en esta miniserie, nos vemos en el siguiente vídeo, en la siguiente serie. Bye! Suscríbanse también, ya sé que lo dije, pero me gusta decir muchas veces para que no se les olvide. Bye!